Miles de personas de todas las razas la fueron a ver, alguna vez Todos los periódicos de todo el planeta la fueron a ver, de entrevistar Ella mil cosas les platicó, secretos les enseñó Los ojos se los abrió a todo el universo Todas las revistas de todo el planeta hablaron de ella bien, alguna vez Todos los filósofos, todos los poetas la conocen bien, chulada de mujer Ella alcanzó la inmortalidad y lo hizo a nivel mundial En vida llegó a ser, casi casi como un dios Ahora es un símbolo, ella es un símbolo María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo de amor Un día el ser supremo hizo que se fuera a viajar con él Juntos los dos, fue tan fuerte el viaje que los dos tuvieron Que ella se quedó, ya nunca regresó Ella el camino nos enseñó, la ruta nos la atrasó Ella es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo de amor Ella es un símbolo de amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ella es un símbolo, es todo un símbolo. María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor. Ella es un símbolo. María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor. Ella es un símbolo de amor.